Hola a todos, ¿qué tal? Nacho es aquí La princesita. Es bueno, la última película que me he visto y es otra, sí, de estas reseñas nocturnas que hago, que estoy volviendo a casa. Y venga, como tengo mucho tiempo libre, pues voy a ir aprovechando el tiempo, porque es que me estoy dando cuenta de una cosa, que es que 24 horas se me hacen pocas a lo largo del día, sobre todo si duermo bastante, si duermo 9 horas se me hacen cortas. La princesita, no, La princesita es la última película que me he visto a recomendación de una amiga, espero que me esté viendo, por favor, estate viéndome, encima que te estoy haciendo esto, tía, mírame el vídeo, no me jorobes. Aquí guarda la gente, hay un sobre de tazos en el suelo, se vienen haciendo los tazos, a ver, esperad, voy a ver de qué son los tazos, a ver de qué son, son de, pone, ah no, son chispazos, es una, es un petaceta o algo así. Fin de la interrupción, lo siento mucho. En fin, La princesita es una peluva que me recomendó una amiga mía, entonces pues me apetecía verla, en plan, ya me la recomiendo a la gente, voy a ir a ser bueno. Así que yo también voy a recomendar, si queréis que vea alguna peli, pues la veo. Esta película es conocida, bueno, porque es una de las primeras películas que hizo Alfonso Cuarón, es bueno, la primera película, según he leído, que hizo ya en territorio extranjero, en Estados Unidos, la cual pues era un poco arriesgada, ¿no? Porque era bueno, te estás dando a conocer al público mundial y todo eso, y la verdad es que ha sido muy, muy bonita. La princesita es una película que se basa en una novela del 1900, con lo cual te puedes imaginar que quizás hoy en día esté un poco desactualizada, de hecho, hoy la veo y digo, hombre, quizás incluso hasta el título esté desactualizado, pero me ha gustado, me ha gustado sobre todo porque, ¿cómo destaca a nivel de fotografía, a nivel de planos, de realización, de dirección? O sea, es una película sorprendente que no me extraña, que al ver esto dices, ¡guau! O sea, ¡guau! No te queda otra palabra. La película sigue una niña que era hijo de un empresario británico, está en la India, y debido a la primera guerra mundial se tienen que mudar a Estados Unidos, a un internado que la va a dejar él mientras él está guerreando. La película, cuando llega, pues la niña está al internado, pues empieza a ver que el mundo no es como a ella le gusta. O sea, a ella el mundo es un mundo de fantasía, de cosas buenas y todo eso, y según lo que ve el internado es la muerte, básicamente revestida en la muerte de todos los valores que ella conoce. Por ejemplo, conoce a una chica, Becky, que es una chica negra que está limpiando en el internado, y por ejemplo la señorita que lo lleva todo le ordena que no puede hablar con ella, es la norma. Y entonces claro, ya no entiende por qué, me dice una niña porque tiene un color de piel distinto, no sube de razón, y ella dice, pues no, no es razón, o sea, yo me hablo con... No, no, no es razón, lo siento, no me cabe en la cabeza, no es razón. La película todo transcurre bien hasta que se declara, pues su padre muerto en combate, y entonces pues el gobierno interviene, todas las empresas, y ya no hay dinero para pagar el internado. En este momento es cuando la señorita que lleva todo el internado decide ponerla como criada, es decir, dice, mira, me he gastado mucho dinero en ti, con lo cual dice, si quieres seguir manténdote aquí, tienes que entrar por trabajar, es decir, te voy a mantener por caridad, si quieres, pues como la chica esta, la sirvienta, trabajas, te mantengo, pero de muy malas maneras. O sea, es que me ha sorprendido porque, claro, tú no lo piensas, y en el fondo desde el principio ves que la mujer esta que lleva el internado la odia, la odia a muerte, pero no la aguanta simplemente porque el padre tiene dinero y va a pagar. Desde el principio ya empieza incumpliendo las horas, como por ejemplo dicen, no puede llevar joyas, ay, pero puede llevar esta. Sí, claro, sí, tú lo ves, pero claro, está aceptando no porque ella quiere, no porque es buena, sino simplemente porque es que el padre tiene pasta y lo va a poner, y bueno, pues ha tenido eso. Y luego más adelante, pues se nota como pues va en contra de las normas de todo lo que es el internado, en plan, empieza a contar cuentos a las niñas, las niñas pues les gusta porque es esta cosa de decir, wow, esto es fantasía, nos gusta, mientras que los relatos que dice la señora pues no gustan tanto porque son demasiado verídicos. Claro, a mí lo que sí que me ha extrañido mucho la película es cómo es de exagerado el odio de esta señora a la niña, es decir, me ha parecido quizás un tono más exagerado, pero es que luego lo pienso y digo, vamos a ver, es que esto en realidad es un cuento, o sea, yo no estoy en una película, estoy leyendo un cuento y es como el típico odio que tiene una madrastra por la cenicienta, es decir, es que es un odio incomparable, pero es que no sabes a dónde sale, pero es que está ahí, ¿sabes? Está ahí, así que nada, pues durante todo este tiempo pues ella está muy mal, está trabajando muy duro y la mujer pues la trata súper mal, pero aún así no ceja, no hacen su empeño de que el mundo es bonito. A ver, un poco la idea es esa, ¿no? Que la niña está siempre pensando que todas las niñas son princesas, que esto se puede traducir a que existe un mundo de fantasía, el mundo puede ser bonito, pero la, iba a decir la madasa, perdón, la institutriz, ¿no? La seño, la seño, básicamente la seño, lo que está diciendo es que no todas las niñas son princesas, está diciendo que el mundo es duro y cruel y que hay que crecer y tener responsabilidades. Aquí viene uno de mis planos favoritos de toda la película, que es cuando tiene un enfrentamiento las dos, cuando la niña está muy, muy mal y dice, vamos a ver, tú te has visto al espejo, tú sigues siendo una princesa, no sé qué, y dice, porque el mundo es cruel y duro, ¿estás de acuerdo? Y la niña dice, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque sí, a pesar de que estoy mal, sigo pensando que todas las niñas somos princesas, porque este mundo mágico, dice, ¿acaso su padre nunca se lo dijo? Este momento se nota como, ya hablando en términos de cine, la niña está siendo grabada desde un plano alto, ¿no? Desde un plano picado y la seño desde un plano contrapicado y poco a poco se van subiendo los planos, la niña aparece en plano contrapicado y la seño en picado, señalando que ha perdido la batalla, ha sido como, ¡guau! ¡Qué chulada! Claro, luego después de esto todo acaba y, claro, la señorita está llorando, está llorando porque sí, le ha tocado la fibra sensible. En el fondo, su padre nunca le llegó a decir esto. La niña siempre sigue trabajando y peleando por este mundo de fantasía, el mundo bonito que hay, y decir, mira, es que esto puede existir. A la hermana de la señora, pues, le gusta el lechero, y le dice, oye, ¿por qué no te escapas con él? ¡Ay, pero no puedo! Pero si no es tan bonita, sería una historia bonita, los dos escapándo ahí, fugándo como enamorados. Y al final, pues, le acaba haciendo caso, la verdad. De hecho, todas las niñas acaban, pues, queriendo más la niña esta por el toque diferente y el toque mágico que aporta. Es un poco el resumen que yo diría en la película. Es una película mágica. Es una película que por todos los poros lleva lo que es un espíritu infantil. O sea, tú ves planos y cómo está tratado todo y dices, vale, es que esto es puramente infantil. Pero infantil en el buen sentido, es decir, ¿cómo lo vería un niño? Bueno, y sí, luego, pues, esto, tenemos el tono mágico contra el tono realista. Quizás es una película como, igual, porque esta película ya tiene unos 20 años, o sea, pues, 20 años, es de 96. Quizás hoy hubiese sido tratado de diferente manera, quizás tratando de manera más crua el tema de la guerra y todo eso. Pero para los que les está muy guay. Me ha recordado incluso en algunos puntos a Guillermo del Toro, con lo del laberinto del fauno, no sé, me ha parecido muy chulo. De hecho, yo creo que se hubiera sido, oye, quizás, esta puede ser un poco adaptación, ¿no? En plan, el laberinto del fauno podría ser un poco adaptación de princesitas, no lo sé. Pero la verdad es que a mí me ha fascinado mucho. El final es bastante bonito, como después parado un cuento de fantasía y de hadas y de todo esto. Hay un toque mágico, ¿no? También de que, por ejemplo, en la casa de enfrente hay un hombre indio que parece como una especie de genio, ¿no? Un genio de lámpara que cada vez que le dicen algo aparece materializado y él siempre está presente. No sé, a mí la verdad es que me ha gustado mucho. Lo que digo, lo que más me ha asombrado ha sido la realización, la fotografía, momentos de cámara. Ha estado muy guay. Bueno, las actrices infantiles, aunque sean, han estado muy bien. Quizás alguna por ahí que hayan internado no esté muy así, pero el resto está muy bien. Además, también puntos a Lavinia, ¿no? Lavinia es una chica que en realidad es la que se enfrenta a ella, no la que se enfrenta a la niña. Porque, claro, no piensa eso. Y al final, pues, se acaban reconciliando, lo cual está bastante guay. Así que, bueno, mira, fíjate, ya estoy llegando a casa. ¿Recomiendo la película? Pues, mira, la recomiendo porque me parece mágica. De hecho, bueno, es un poco el lanzamiento de Cuarón al mundo mundial. Y me parece que es muy necesaria, es que me parece muy bonita. Y eso. Así que, nada. Bueno, ya sabéis que los likes y las suscripciones siempre gustan y animan a seguir con esto adelante, ¿vale? Así que, nada, nos vemos en la próxima. Adiós. 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 ¡Gracias!